Yo soy el fútbol cubano, el mamanismo de mi vida Cuando el bambi se batía con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio más amar Que cantaría la mañana y dándole mis alumnos a la palpa Le escucho y a mi bandera cubano, y a mi bandera cubana Con eso canto las flores y a la mañana me tiran Ahí le canto Cuba querida a la sierra de mis amores Ahí le canto Cuba querida a la sierra de mis amores ¡Adelante! Soy la linda melodía Gente al canto extra y venido Y siempre le llevo algo a giro La esperanza y la alegría La esperanza y la alegría De noche enero María Inspira a los probadores Cantantes y bailadores Gozando un garzampateo Y se olvidan de porfeo Para primordar mi olore Para primordar mi olore Por eso canto las flores y a la mañana me tiran Ahí le canto Cuba querida a la sierra de mis amores Ahí le canto Cuba querida a la sierra de mis amores ¡Adelante! Tienda Agurra mi trabal con la cubana Que yo que esta lle de tomo Ya, 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 ya dicen como fibra sano Con una boca cubana fighters Con una nola cubana Es noche de romería, inspiran los robadores Cantantes y bailadores, gozando en el zapateo Y se olvidan de marseo, para primordar y odores Para primordar y odores Por eso canto las morres y a la mañana me inspiran Ahí le canto Cuba querida, la sierra de mis amores Ahí le canto Cuba querida, la sierra de mis amores La salsa de hoy La guitarra llorando La guitarra llorando La guitarra llorando Y alegre estar carnaval De mi Santiago querida La escobo incendio no estar aquí para odiar Y alegre estar carnaval de mi Santiago querido Y alegre estar carnaval de mi Santiago querido Muchacho como incendio no estar aquí para odiar ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Sénégal! ¡Viva Sénégal!